Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia en estado de alerta, península ucraniana de Crimea es bombardeada con drones. Este jueves 24 de noviembre se cumplen nueve meses de conflicto entre Rusia y Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La península ucraniana de Crimea, que está en control del gobierno de Putin desde 2014, fue arremetida este martes tras un estallido con drones y las fuerzas rusas activaron su estado de alerta, según comunicaron las autoridades establecidas por Moscú. Se estaba produciendo una arremetida con drones en Sevastopol. Las fuerzas de defensa aérea están de servicio. Según datos preliminares, dos aviones no tripulados fueron derribados, indicó el gobernador regional instalado por Rusia. Nuestras fuerzas de defensa aérea están actuando ahora, añadió sin entregar más detalles sobre el origen de la agresión de la que culpó a Ucrania. Los ucranosis nuevamente intentaron arremeter nuestro baklava. Probablemente querían sincronizar la arremetida con su acto que cometieron hace siete años, cuando el 22 de noviembre volaron una línea eléctrica en la región de Kherson y se produjo un apagón en Crimea y Sevastopol. No funcionó, así fue como remarcó. El transporte de pasajeros de embarcaciones se renautó en las últimas horas. Luego de la arremetida en la ciudad, encendiera las alarmas y lo interrumpiera momentáneamente. Razones de seguridad llevaron a que la Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura de Transporte paralizara sus operaciones. ¿Qué opinará de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Miguel Díaz Canel se encuentra en Moscú para reunirse con Vladimir Putin. Pero antes de secar a caras ha dirigido al pleno de la Duma, ante el que ha condenado todas las sanciones contra Rusia y culpado a Estados Unidos y la OTAN de la guerra en Ucrania. Cuba condena enérgicamente las sanciones que hoy se imponen de manera unilateral e injusta a la Federación de Rusia. Las causas del conflicto actual en esta zona hay que buscarlas en la política agresiva de Estados Unidos y en la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, lo que Cuba ha denunciado de manera sistemática en foros internacionales. Díaz Canel ha afirmado que las relaciones políticas entre Rusia y Cuba son excelentes y abogado por ahondar los vínculos económicos entre los dos países. En ese sentido ha asegurado que la isla cumplirá, en cuanto pueda, sus obligaciones financieras con Rusia, a la que debe 2.300 millones de dólares en créditos a la exportación. Cuba condena enérgicamente las sanciones que hoy se imponen de manera unilateral e injusta a la Federación de Rusia. Las causas del conflicto actual en esta zona hay que buscarlas en la política agresiva de Estados Unidos y en la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, lo que Cuba ha denunciado de manera sistemática en foros internacionales. Cuba, como ha expresado en muchas oportunidades, se pronuncia por una solución negociada al actual conflicto. Las relaciones políticas entre la Federación de Rusia y Cuba son excelentes. Existen amplias coincidencias en los principales temas de la agenda internacional y una decisiva cooperación en los órganos internacionales. Sin embargo, continúa pendiente lograr el desarrollo pleno de nuestros vínculos económicos, comerciales, financieros y de cooperación para llevarlos al mismo nivel que hoy poseen las relaciones políticas. Y esa debe ser una prioridad. Es una tarea de ambos órganos legislativos trabajar en esta última dirección. Quería escuchar tu pronunciamiento ahora sobre qué puede surgir en agenda de aplicación inmediata para agilizar cuestiones económicas en Cuba, Iroel. Bueno, al iniciar la gira, el presidente Díaz-Canel habló de que era una gira con marchado carácter económico y sobre todo centrada en lo energético. En lo energético, bueno, Rusia es un gran productor de hidrocarburo y Cuba tiene un déficit de hidrocarburo. Rusia participa en Cuba en la exploración y extracción de hidrocarburo que no satisfacen las necesidades nacionales y es previsible que haya nuevos acuerdos en este sentido. El presidente Díaz-Canel se reunió con el máximo ejecutivo de los MES, que es la mayor y más importante empresa de hidrocarburo ruso que tiene una larga relación con Cuba, es de esperar que se juegan nuevos acuerdos en esta dirección. También Rusia viene participando en inversiones en Cuba, en la rama siderúrgica que deben concluir este año, la más importante siderúrgica cubana. Había un acuerdo que estaba medio que detenido en el campo de las infraestructuras ferroviarias y sobre todo también contribuir a la solución de las tensiones financieras y las mismas razones de la crisis han venido enfrentando a Cuba para responder a esos intercambios de la manera más eficaz. Y todo lo que atenúe en el campo de una gira anterior del vicepresidente, el vicepresidente ministro cubano Ricardo Cabrisa, también se habló de trigo, se habló de fertilizantes que tienen que ver mucho con la seguridad alimentaria del país. También en ese campo pudiéramos esperar nuevos acuerdos. Hay pequeñas cosas y pequeños avances que pueden dar grandes resultados de esta gira, Iroel. Estoy segura que vas a coincidir en esto conmigo. Abrir el portafolio de inversiones es mostrar lo que la isla tiene y necesita sumar esas inversiones para paliar la situación que vive. Hay sectores de Cuba, sectores productivos que son los cubanos que son estrellas y el primero que se me viene allí a la mente es la potencia y la fuerza del motor industrial farmacéutico. ¿Qué pensás que puede ocurrir aquí cuando cruzan las agendas? ¿En qué sectores o en qué espacios se pueden dinamizar los hechos? A ver, Cuba, como tú has dicho, tiene un importante sintopio tecnológico y farmacéutico, que tiene productos en primera línea mundial, algunos únicos. Y eso, por supuesto, compensa los intercambios en el campo, tanto como las inversiones, como del comercio propiamente. Ahí hay medicamentos, vacunas, productos de alta tecnología, como te decía, varios de ellos únicos en el mundo. Y por su calidad, por su efectividad, seguramente serán parte también de la agenda cubana y del interés ruso en este intercambio. Y también está el campo del turismo. Cuba es un país con unos encantos naturales para el turismo, sobre todo el turismo de sol y playa, que para un país frío como Rusia tiene un atractivo especial. El turismo ruso hacia Cuba se vio detenido en esta etapa del enfrentamiento con Ucrania, pero ha comenzado a regresar y yo creo que también es parte, no solo para el fomento de los viajes, sino también para las inversiones de Cruz Avalaña, en el sector hotelero cubano. A ver, estamos aquí hablando de ritmos y de velocidades. Entonces, nos preguntamos, para mover este portafolio de inversiones también, ¿cuánto ritmo tiene lo externo y qué influencia esta bilateral? ¿Por qué pregunto esto? Porque esta ausencia de diálogo, por ejemplo, entre Europa, Estados Unidos, Europa del Este y Asia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.